Mia es una conductora de Uber que acababa de dejar a un pasajero en un centro comercial y estaba cruzando una intersección para recoger a otro pasajero de una tienda al otro lado de la calle. Estaba casi completamente cruzando la intersección cuando en el último segundo notó la parrilla de un camión de carga acercándose a toda velocidad hacia ella. La vida de Mia pasó ante sus ojos y nos dijo que pensó que todo había terminado. Intentó esquivar el camión antes de que la impactara, pero el choque la empujó hacia el vehículo en el carril de giro a la izquierda. Todos los airbags se desplegaron y ella abrió su puerta casi de inmediato para escapar del polvo de los airbags, lo que le dificultaba respirar. Un trabajador de la salud presenció la colisión y llegó a la escena en segundos para evaluar su condición y calmarla. Un testigo del accidente se acercó desde el otro lado de la intersección y comenzó a decir que Mia había pasado un semáforo en rojo. Inmediatamente presionó varias veces el botón de la cámara de su Tesla para asegurarse de que se guardaría la grabación, ya que era la única prueba que tenía de que su semáforo había estado en verde durante al menos seis segundos antes del impacto. Mia fue llevada al hospital y más tarde fue dada de alta con algunas contusiones en el cerebro y magulladuras en los tejidos profundos. Después de llegar a casa, Mia revisó las imágenes de su cámara Tesla y descubrió que el camionero no hizo ningún intento de detenerse. Mia cree que debe haber estado usando su teléfono. Mia está convencida de que si hubiera estado en cualquier otro vehículo, es posible que no estuviera viva para contar su historia. Está agradecida a Tesla por construir vehículos tan seguros. Hemos visto un aumento en los incidentes de Tesla contra Tesla relacionados con la furia en la carretera en las últimas semanas, como demostrará nuestro próximo video. En primer lugar, queremos decir que tómenselo con calma allí fuera, conductores de Tesla. El padre de este remitente se dirigía hacia la bahía en la autopista I-580 y el tráfico fluía sin problemas hasta que un modelo Y Performance que entraba en la rampa cruzó cinco carriles de los siete de la autopista. El modelo Y cortó abruptamente en un pequeño espacio, activando las alertas de colisión del modelo 3 de nuestro remitente, aunque el carril izquierdo estaba despejado. La situación frustró al padre de nuestro remitente, especialmente considerando que todo iba bien hasta que apareció este modelo Y. Sin embargo, decidió no escalar la situación. Más tarde, cuando ambos se acercaban a una salida, el conductor del modelo Y parecía haberse calmado. Estamos seguros de que no tenía nada que ver con el hecho de que esta sección de la ruta estatal 84 tiende a tener presencia policial en esta hora del día. Fue entonces cuando el padre de nuestro remitente vio una oportunidad para una pequeña venganza. Notó que el conductor del modelo Y iba a toda velocidad aparentemente tratando de adelantarlo antes de pasar a un camión por la derecha. En cambio, aceleró cerrando la brecha y bloqueando al modelo Y. El conductor del modelo Y comenzó a seguirlo de cerca, de manera agresiva, y cuando se acercó demasiado, el padre de nuestro remitente frenó bruscamente antes de acelerar junto al camión, dejando claro que sus acciones eran deliberadas. Después de un tiempo, el conductor del modelo Y lo rebasó ilegalmente entre los carriles. En un momento dado, comenzaron a moverse dentro de su carril, casi como las maniobras que hemos visto a los oficiales de la Patrulla de Caminos de California realizar para reducir la velocidad del tráfico. Cuando el semáforo se puso verde, el conductor del modelo Y no se movió, tal vez tratando de provocar al padre de nuestro remitente, pero él no cayó en la provocación. Nuestro remitente nos contó que la furia en la carretera es un hábito generacional transmitido de padre a hijo y que saben exactamente cómo provocar a otros conductores y cómo evitar darles la satisfacción de una respuesta. Eso es algo raro de lo que estar orgulloso, pero bueno. Luego, el conductor del modelo Y aceleró, pero luego redujo la velocidad cuando llegaron a una zona de construcción donde el tráfico se reducía a un solo carril en cada dirección. Después de que se terminó la zona de construcción, el conductor del modelo Y pisó el acelerador y se fue. En lugar de poner nuestros propios comentarios, dejaremos que ustedes decidan quién tuvo la culpa en esta situación. Ese remitente estaba conduciendo su modelo Y en Polonia cuando el vehículo que iba delante de él perdió su remolque que casi golpeó un automóvil que venía en dirección contraria. Nuestro remitente se detuvo y también tocó la bocina en un intento de señalar al conductor que había perdido el remolque. Eso estuvo cerca. Steve iba camino a casa desde una estación de carga con su hijo Jason cuando se dieron cuenta de que estaban conduciendo junto a una maratón con muchos corredores y personas animando. Todos los demás conductores estaban conduciendo con mucho cuidado alrededor de los corredores de la maratón. Bueno, casi todos. De la nada, un Mitsubishi Miraya Azul excesivamente rápido casi golpea al Ford Mustang que iba delante de Steve. Afortunadamente, nadie resultó herido. Algunas personas necesitan tener paciencia al conducir cerca de eventos como este. Steve siguió adelante agradecido de que solo hubiera sido un susto cercano y Jason le dijo, eso es un clip digno de One Bam. Suess conducía por una autopista en los Países Bajos cuando el tráfico comenzó a disminuir debido a una colisión más adelante. Muchos conductores, incluidos Suess, activaron sus luces de emergencia para advertir a los demás conductores. El tráfico se había estado moviendo lentamente durante unos 30 segundos cuando un conductor de camión distraído chocó contra el tráfico. El camión golpeó el Opel detrás de Suess, empujándolo hacia la parte trasera de su modelo 3. Después de la colisión, Suess llamó de inmediato a emergencias, los cuales respondieron en menos de 10 minutos. Afortunadamente, otros conductores ayudaron a despejar la escena y dirigir el tráfico antes de que llegaran los servicios de emergencia. Todos salieron ilesos de la colisión y la compañía de seguros del conductor de la furgoneta aceptó la plena responsabilidad. Suess nos contó que fue una experiencia estresante, pero está agradecido de que estuviera conduciendo un Tesla. La reparación de daño de su Tesla le costó más o menos 10 mil dólares. El centro de reparación de Tesla estaba tan ocupado que les tomó como tres meses repararlo. Kenko conducía su modelo Y por una autopista en Milwaukee, cuando la lluvia caía intensamente y la mayoría de los conductores estaban tomando las cosas con calma. Pero no todos. Un Hyundai se acercó rápidamente por detrás de Keno y por lo que parece, el conductor del Hyundai tenía experiencia en situaciones similares. El Hyundai perdió el control frente a una SUV que luego corrigió bruscamente, causando caos en la carretera delante de Keno. Keno se detuvo en el lado opuesto de la rampa. La policía ya estaba persiguiendo al Hyundai y llegó a la escena de inmediato. Quizá por eso estaba el conductor tan apurado. Los conductores esquivaron los escombros y Keno decidió irse antes de convertirse en un daño colateral. Bill estaba saliendo de un restaurante y estaba retrocediendo lentamente cuando otro vehículo ingresó rápidamente al camino detrás de él. Bill golpeó el guardabarros del otro vehículo en un movimiento de barrido como él lo describió. Bill había estado viendo su cámara de retroceso mientras retrocedía lentamente y en el momento en el que miró hacia la izquierda para vigilar el tráfico que ingresaba al camino, el vehículo que golpeó ya estaba en su punto ciego y no lo vio. La mujer que conducía el otro vehículo ha contratado a un abogado y afirma que resultó herida. Basada en lo rápido que ingresó detrás de su Tesla, Bill sospecha que puede estar tratando de estafarlo. Presentó una queja ante el departamento de seguros acusándola de afirmar falsamente estar herida. Le hemos pedido a Bill que nos informe sobre lo que sucede. Suscríbete para no perderte ninguna actualización. Esta remitente conducía su modelo Y en San Francisco cuando reconoció inmediatamente esta carretera. Los verdaderos fanáticos recordarán esta carretera de un video en el que mostramos a Rich persiguiendo a un ladrón de automóviles que había robado el auto de un colega. Este increíble video tiene más de 100.000 vistas. Pero volvamos a este. El remitente estaba conduciendo por esta famosa carretera de Wambam cuando se acercó a una rotonda y se dio el paso a un automóvil que venía desde la izquierda. Ese automóvil terminó saliendo de la rotonda. El conductor del Mini Cooper negro que iba detrás de nuestro remitente se enojó porque este se había detenido. Tocó la bocina cuando nuestro remitente procedió lentamente a través de la rotonda. El conductor del Mini Cooper intentó adelantarlo por el lado interior, pero terminaron chocando. Después de la colisión, parecía que el conductor del Mini Cooper estaba indicando a nuestro remitente que se detuviera, pero el Mini Cooper simplemente se fue convirtiendo esto en un caso de golpe y fuga. Nuestro remitente llamó a la policía y presentó un reclamo de seguro con la compañía de seguros del conductor del Mini Cooper, pero estos negaron toda responsabilidad ya que la colisión no era visible en el video. Tristemente, la cámara Tesla hizo un corte en el video justo cuando estaba grabando un archivo y antes de comenzar el siguiente, omitiendo el momento en el que ocurrió el impacto. Nuestro remitente terminó presentando un reclamo con su propia compañía de seguros, Tesla Insurance, y la estimación actual de reparación es de $1,400 dólares. Gabe conducía su nuevo modelo 3 en San Francisco cuando se movió para dejar espacio a los autos estacionados en doble fila. Mientras lo hacía, vio a alguien arrojar un helado desde el jeep estacionado en doble fila. Gabe nos dijo que ha estado observando las cámaras de Tesla durante un tiempo y siempre supo que arrojar cosas era una forma de protesta de los conductores de pick-up contra los Teslas. Pero se pregunta si ahora las cosas han escalado al punto de arrojar helados. Kevin condució por la autopista 2 en Ontario cuando notó que el tráfico se estaba reduciendo y vio luces azules parpadeantes más adelante. De repente se dio cuenta de que había una persecución policial en progreso. Parece que Kevin se encontró en medio de una película de acción. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que en realidad era más como una película del viejo oeste. Un caballo estaba suelto y hombres en camionetas estaban tratando de alcanzarlo. Kevin se detuvo para mantenerse fuera del camino y afortunadamente los vaqueros finalmente acorralaron y atraparon al caballo. Ningún caballo fue dañado en este video. Alex iba camino al gimnasio y acababa de ingresar a la autopista cuando instintivamente se cambió a su carril habitual. De repente, el conductor de una camioneta se desvió a la izquierda para evitar un vehículo averiado en el carril de salida. La camioneta chocó contra una zona acordonada antes de perder el control y chocar contra la barrera central. Alex se detuvo y llamó de inmediato a emergencias antes de salir y asegurarse de que todos estuvieran bien. Afortunadamente, tanto el conductor como el pasajero del vehículo averiado estaban bien y se quedaron en el arsén después de salir del vehículo. El conductor de la camioneta que se había desviado comprobó los daños antes de abandonar la escena. La policía ya había sido llamada y llegó momentos después. Alex se fue mientras ellos estaban llegando, pero nos dijo que todos estaban a salvo. R estaba conduciendo su modelo Y en Boston, Massachusetts, cuando notó que un camión semirremolque estaba siguiendo muy de cerca a un camión de carga. Lo que no sabía era que tenía entradas de primera fila para presenciar a dos camioneros en una disputa en la carretera, poniendo en peligro a otros conductores en el tráfico de la hora punta. El conductor del semirremolque se cruzó delante del camión de carga, aparentemente enfureciendo al conductor del camión de carga, y luego intentó adelantar al semirremolque. Pero el conductor del semirremolque se movió para bloquearlo antes de que ambos se fueran a toda velocidad hacia un túnel, con el camión de carga siguiéndole de cerca al semirremolque. Eventualmente, el conductor del camión de carga intentó adelantar al semirremolque por la derecha, pero una vez más fue bloqueado y cortado por el semirremolque. Nuestro informante agradece a Dios que ningún otro vehículo fuera aplastado entre los camiones en esta exhibición de Ego antes de que el conductor del camión de carga retrocediera y tomara una salida. Nuestro informante intencionalmente se acercó a ambos camiones para capturar sus números de matrícula en la cámara de Tesla. Aún así, no sabe si puede hacer algo para responsabilizar a los conductores. Déjanos saber en los comentarios si crees que debería presentar un informe policial o simplemente dejar que todo esto pase. NodeGuy acababa de detenerse en un semáforo en rojo cuando vio a otro conductor de Tesla casi chocar contra un poste de luz mientras hacía una vuelta protegida a la izquierda. NodeGuy nos dijo que no está seguro en qué estaban pensando o qué estaban haciendo. Después del susto, el otro conductor se detuvo y lo volvió a hacer. ¿Qué crees que estaba pasando? La cuñada de Jackie volvía a casa en el Tesla de Jackie y fue chocada por detrás en la carretera justo después de dejar a Jackie y a su esposa en el aeropuerto. Jackie acababa de hacer el check-in cuando recibió la noticia y nos dijo que fue una excelente manera de comenzar las vacaciones. Por suerte, nadie resultó herido. Jackie aún así se tomó las vacaciones y nos dijo que manejará el proceso de seguros cuando regrese. Chris nos envió un video de un Honda bastante inusual chocando contra otro Honda y el pasajero del Honda lo golpeó por detrás. Chris nos dijo que fue genial ver un caballero que tanto cuidaba a su automóvil al evitar abolladuras en la puerta y al mismo tiempo cuidaba de su dama. Parece que ella apreció el gesto también. Creo que es el verdadero MVP de esta semana.